Listo. Bueno, a ver, vamos a ver las partículas en Blender. Abrimos... Bueno, partículas, pelo, colisiones... Un poco lo que hemos visto en Maya, pero con Blender. ¿Se me oye bien? Sí. Vale, a ver, tenemos aquí la escena. Para seleccionar todo, pulsamos la A. Y damos a la X para borrar. Y borramos. Ahora vamos a crear... Vamos a ver primero las colisiones. Creamos un plano. Sí. Vale. Sí, A para crear cosas. Con S lo escalamos. Y ahora cogemos y creamos, por ejemplo, un cubo. Lo hacemos más pequeño, más grande, lo que queramos. Con GZ lo subimos para que esté por encima del plano. De plano. Vale. Ahora vamos a crear una esfera. Y la hacemos un poquito más pequeña. Y la movemos. Por ejemplo, aquí mismo. La GZ lo subimos con la GZ. ¿Y que se mueve? Sí. Con la G. Se mueve con la G, se escala con la S y se rota con la R. Vale, ahora en la parte de la derecha, en las pestañitas de aquí, nos vamos a Physical Properties y seleccionamos el suelo por ejemplo y le añadimos un Riggy Body y aquí tenemos las distintas opciones que tiene. Podemos ponerlo activo o pasivo, la masa, que si es dinámico o desanimado y aquí tenemos para ver si es una malla, que tipo de malla es, tal cual. Pues ponemos que es un pasivo porque no va a hacer nada y lo dejamos en Converse Hood. Vale, ahora seleccionamos por ejemplo el cuadrado y le añadimos otro Riggy Body. Este le vamos a dar activo y lo dejamos en Dinámico y en Converse Hood o incluso si queréis le podéis poner Box o Mex. Mex es como en Maya el que te coja la malla en concreto. Y ahora le damos a la pelotita y le añadimos otro Riggy Body activo. Pero esta vez le vamos a poner que sea en vez de Dinámico animado, que lo podemos poner los dos realmente. Pero lo dejamos simplemente aquí ahora en Animado. Y vamos a hacer una pequeña animación. Subimos esto y para ahora insertar los Keyframes, pulsamos, o sea, teniendo seleccionado el objeto que queremos meter los Keyframes, le damos a la I y aquí tenemos todo lo que podemos animar. Luego también se pueden animar las propiedades del Riggy Body, todo lo que se quiera. Entonces le vamos a dar localización, por ejemplo, o si queréis localización, escala y rotación. Y ahora nos vamos, por ejemplo, al fotograma 30. Y con la G movemos en el eje, en el mío en este caso es el X, para que golpea la bola. Y ahora aquí le volvemos a dar I y localización. Y ya tenemos la transición. Se mueve el cubo. Claro, se mueve el culo. Se mueve el cubo porque la habrás puesto un poco más por encima del plano, entonces ha caído y por eso hace ese efecto. Ahora realmente, si le damos a Play, funcionaría. ¿Os funciona? Vale. Para que no se tire todo este rato sin hacer nada, lo que podemos poner aquí, en End, es hasta qué fotograma queremos que esté. Por ejemplo, el fotograma 70. Y así tenemos una animación completa. Y así tenemos una animación completa. Y así tenemos una animación completa. Para que se rompa un cubo. Yo lo voy a borrar todo. Y volvemos a crear un plano. Con SIFA. Escalamos. Creamos otro cubo. Si voy muy deprisa a pararme. Escalamos. En X. Y subimos en Z. Y lo vamos a llevar un poquito para atrás. Y lo voy a escalar otra vez en X para que sea más lleno. Y un poco más de largo. Ahora, creamos una bola otra vez. Y movemos. Y ahora le vamos a agregar al suelo el Rigibody pasivo. A la pelotita, el Rigibody activo. Pero con animación. Y ahora, para poder hacer que esto se rompa. Tenemos que activar un addon. Que está en Edit. Preferences. Y buscamos. CELL FRACTURE. Con que pongáis C, os sale directamente. Y lo activamos. CELL FRACTURE. Osea. En preferencias en Edit. Sí. En Addons. CELL FRACTURE. Se activa. Y ya tenemos el plugin instalado. Y ahora, para poder añadirle la fractura. Seleccionado el objeto que queremos romper. Vamos a Object. Y abajo tenemos Quick Effect. Y tenemos diferentes tipos de efectos rápidos. Y abajo nos sale CELL FRACTURE. CELL FRACTURE. Le pulsamos y nos sale esta ventana bastante tocha. CELL FRACTURE. CELL FRACTURE. En Object. En Quick Effects. CELL FRACTURE. Y CELL FRACTURE. Vale. Y aquí tenemos los parámetros que habría que tocar y demás. Aquí recomiendo ponerlo en 1 porque si no, nos haría líneas rectas. Es para que tenga más aleatoriedad a la hora de romperlo. 1, 0.5, pero no dejarlo a 0 porque si no, no lo hace bien. Y el Source Limit es como, digámoslo así, las fracturas que hace. Le voy a poner 300. A ver si me lo hace bien. ¿Tú lo has probado a poner en caña o...? Si, lo probé pero fue un día que realmente no me estaba funcionando bien el PC y no me hacía bien las fracturas. Aquí tenemos para darle randomización al Shater. Yo le suelo poner en random. Para que sea aún más random todo. Y directamente con que le deis a Oak, ya os lo parte. No sé por qué, esto también me pasa a veces que se parte simplemente en 4 cachos. Y bueno, pues ahora tenemos las partes del cubo y nos aparecen aquí. Lo que podemos hacer previamente, antes de hacer este, es meterlo todo en una colección. El cubo que vamos a fracturar dándole aquí a la pestañita de arriba a la derecha que pone New Collection. Se le da y se nos crea una nueva colección. Entonces cogemos con Shift y pinchando el primero y luego el último los arrastramos a la segunda colección. Y aquí tenemos el cubo que no está roto y luego las diferentes partes. Este lo podemos ocultar. Incluso si queréis lo podemos eliminar. Aunque lo que normalmente se hace para que no se vean fracturas y demás antes de hacer la colisión. Es dejarle y en el último segundo cambiarle por los trocitos. Entonces yo lo voy a ocultar. Hay que venirse aquí al colador este. Y vamos a activar la pantalla y la cámara. Aquí en el colador de aquí arriba. Y esto es para que no se vea la vista del render y para que no se visualice en el viewport. Entonces quitamos para que no se vea en el render y que no se vea de momento en el viewport. Y simplemente tenemos los trocitos. Vale. Ahora para coger y darle las propiedades de Rigibody a esto. Seleccionamos uno. Un trozo cualquiera. Le damos a Rigibody. Y activo. Y aquí abajo. En Dynamics. Abajo del todo. Pone desactivación. Lo activamos. Abrimos la pestañita. Y seleccionamos. Y seleccionamos Start desactivated. Así para que cuando se inicie no esté activado. Vale. Vamos a en el timeline tenerlo siempre en el frame 1. Porque si no luego puede dar problemas. Lo activamos. Y ahora mismo ya si directamente hacemos la animación. Vamos a hacer la animación de localización. Nos vamos al frame 20. Por ejemplo. Y movemos GX. Y localización. Ahora volvemos para atrás. Y si pulsamos Play. Nos lo parte. Lo único que... Ah, vale. Solo se parte una pieza. Porque solo se le hemos dado una pieza. Que no pasa nada. Porque ahora. Lo que podemos hacer. Es. Seleccionamos. Aquí en el Outliner. Todas las. Demás. Y seleccionamos. A la que le hemos dado el. El Rigibody. Que se nos tiene que quedar en un naranja. Así clarito. Y ahora. Seleccionamos. Seleccionamos. Objeto. Rigibody. Y copy from active. Esto lo que nos va a hacer. Es copiar. El Rigibody. Desde el activo. Que el activo. Es. El que tenemos seleccionado. Como padre. Al darle. Ya todos los trocitos. Tienen. Lo mismo. Se ha copiado. Todas las. Las propiedades. Del. Del primer trozo. Y ahora si. Si hacemos la simulación. Nos lo parte. Hay alguna razón. Por la que. Que implosione. No puede impactar. Que implosione. En plan. Hacen colisiones. Y explotan. Vale. Eso puede ser. Por el. El. Colision. Osea. La forma de. De la malla. De. Colisión. Si no te está funcionando. Con el. Converse. Cámbialo a mes. Y. Debería funcionar. Cambia. Todo. A mes. Debería. A ver. Seguid. Si eso funciona. Si no. Ya voy. Miramos. a ver qué pasa. Debería. 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 En vez de cambiar. Debería. 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 Es que hay veces que con las mallas... ¿Pero no es lo que has dicho antes del suelo? De que nos está tomando el suelo. Da igual que toque el mapa del suelo. ¿Es aquí no? Sí. ¡Uy! Ha seleccionado el suelo también. Es por lo del suelo también. ¿Esto será el cambiar? ¿Sí? ¿Pasivo? ¿Por qué? A ver... Vamos a acercarnos a todos. Este... 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 ¡M! Este... 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 Lo tiene puesto... Este... Es que debe ser por... ¿El suelo a lo mejor? Es como si estuviera tocando el suelo... y automáticamente... Sí... No debería... Realmente no debería, porque al estar desactivado... Gracias. A mí me pasa lo mismo. Es que no se lo he hecho por eso. Porque no estamos en el suelo y ya actúa. O sea, de ahí simplemente cae y no se puede que sea en todo lado. ¿Y que sigue haciendo lo mismo? Sí. Sí. Pero... Y no... Pero que eso me pasa también en Maya, ¿eh? Es decir, porque no traficamos... Claro. Pero... No tiene sentido. Es que... Esto... Lo he hecho mil veces. Y me ha pasado alguna. Pero... Con entenderle esto... Sí que me lo ha cambiado. Vale. Me ha animado a pasivo. Vale. Pero tienes una opción dentro de los settings... ¿Qué es lo de esto? Sí, ya está. Está puesto. Está puesto. Vale. Y... Tanto con el suelo... Si no, ha ido de nuevo. Ahora vamos a hacer otra forma. Es como... Anotación. Defensivo. ¿A mí? ¿Te pasa? No, no, no. Ah, vale. Ahí más le pasa. ¿No? Porque se ha revisado el tipo de tecnología que es, ¿no? Sí. ¿Cómo quito el high? Eh... Le das... Aquí... Sí. Para volver a... A eso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí, ¿qué haces? Y el tacto... Y si está bien. Sí. Y ahora ya le das a OK. no pasa nada vale y este si quieres utilizarlo como segundo si no pruebas pero vamos algo tiene que pasar algo tiene que pasar porque yo también he hecho un vistazo igual igual pero eso ya está avisado no, pero bueno que es lo que estamos hablando que si ya este no viene pues te pones ahí ah, vale es por así vale pero sí que tengo que hacer la ecocación de esta o sea aquí le pasamos a ella le pasamos a ella no sé por qué la mitad es para la madre está en mi casa y no está en mi casa ese punto se queda ahí ah, porque no tiene el equipo ah, porque no la ha solucionado vale, ya está ya está ya está ya está vale aquí tiene lo mismo que en Maya lo de encima del escalado de escena para que te coja metros sí o sea esto lo tienes aquí en en Scenes Properties tienes unidades tienes métricas Imperial y y aquí en rotación también tienes todo incluso la temperatura que eso también viene bastante bien como has dicho seleccionas el el padre por así decirlo el que tiene el atributo a object rigibody y copy from an active vale 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 y oye y si quisieras por ejemplo que en el impacto también se rompiera la la bola eh o que complico mucho con esto realmente no porque como le puede estar aquí eh creo que le puedes poner dinámico luego le puedes a a falsear por así decirlo el el que luego se rompa o sea creo creo que hay una creo que hay una manera pero no no lo he mirado ajá si a alguien le pasa lo mismo que a mí de yendo a la gravedad quitándola y volviéndola a poner de repente se hace como ha funcionado no la gravedad pues fíjate yo directamente cerraba y volví a abrirlo el blender ¿va a funcionar? si bueno pues mira la solución fácil quitar la gravedad y volverla a poner ¿dónde está? la gravedad ¿dónde era? ¿dónde era? ¿dónde era? no lo sé es que yo no tengo a prenderlo ¿dónde está? oye lo de la gravedad ¿dónde está? la gravedad está aquí si queréis quitar y poner la gravedad en en escenes propietis aquí está se quita y se vuelve a activar y supuestamente con eso funciona pues es bueno saber eso vale pues ahora vamos a hacer rotura pero pintando nosotros la rotura directamente entonces yo voy a eliminar esto antes de eso ¿tienes la posibilidad de hacer efectos boronoi? ¿aquí? sí 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 y eso está dentro de alguna opción así que ¿qué podemos ver ahora? de texturas sí de texturas vale en textura vale sí a ver creo que tienes también en partículas y demás creo que también lo tienes pero no no he tocado mucho eso porque sí que me interesaría mirar a ver eso de boronoi aquí no se me emprende para hacer si tengo que hacer boronoi hacerlo aquí y luego pasarlo a y con el alt sí si te deja sí o sea con el alt no con el control vale vale para hacer vale yo voy a utilizar el cubito que he hecho antes bueno el plano este vale y vamos a ir a vale vamos a ir aquí al imáncito y vamos a dar a face y activamos el imán voy a ocultar de momento esto le voy a poner una vista a ver que es esta o sea aquí arriba en el imán ponemos face y lo activamos que esté en azulito luego nos ponemos en una vista frontal por donde se vaya a partir el plano la mía es la vista 3 en el panel numérico con 1, 3 y 7 cambiamos las vistas y con el 9 invertimos vale ahora con esto que es como para anotar cosas y demás esto lo bueno que tiene es que podemos crear anotaciones al seleccionarlo luego nos vamos a view annotation lo dejamos abierto y ahora empezamos a pintar hay una pestañita aquí es que no se ve cual era el atajo n vale con n se saca y vamos haciendo el dibujo de como queremos que se rompa por ejemplo así aquí en el menú de la izquierda el anotei lo tienes tenéis que estar en el frame 1 porque si no no os lo va a hacer eso es muy importante porque si no la anotación luego no la tiene en el 0 o en el 1 te da igual tiene que estar al principio porque si lo pones por el medio luego no te lo hace bien ah vale no te lo pones no te lo pones